Voy en, encomendado, patrullando las calles El gabacheo como el humo de la Jairo se sale Un compañero que me cuida me monitorea todo el jale No creo que no se quiera, no va a ser en la pechera Lo que salga del cuartel que reportan Me persiguen, aún me siguen, solo miro que se ponchan La novena no se les duerma la concha Soy experto en dejarles en el culo ronchas Chingo, déjale, la racita se alborota Yo acteando albergazo, dos cincuentas en mi troca Me dicen loco, pero la gente está loca El mando Ricky, ábrete a la verga o te explota El chema y el tomate con bastón Uno por delante, al otro lo miro en el retrovisor Me acelero cuando comienza la acción Porque estos putos me han visto Cuando me bajo se arma lo que voy Me mataron al infierno, fue el patrón Y sobre la carreta, más de cuarenta trocas el ristrón Marcadas las blindadas y el mostrón Bienvenidos a Coahuila Salió a pasear el diablo en Villunión Les dimos en su mami biberón Por la del 23 Nos topamos de nuevo todo el convoy Y abatidos varios de aquel batallón Sali leso y es por eso les dedico esta canción Yo les llevé el ardor y se sintió La huesuda a mi favor Malos le dicen a los como yo El veretón, fue espantar al enemigo A la vereta yo la quiero Le puse la mata Amigos, yo aquí estoy vivo Guacha me desenterraron Pero si salgo donde mismo Siempre voy en el blindado El mando sabe que estoy al llamado A la verga lo que tengo es mío Me lo gané yo si le jalo de fuera Van los palos como en Pakistán Y ni en Irak Les dejan las trocas como en mi ciudad Pelotazos sobran, hay para llevar Nectar Rima soy el Ricky Te miro donde te llegué a topar Voy en Encomendado patrullando las calles El gabacheo como el humo de la Jairo se sale Un compañero que me cuida Me monitorea todo el jale No creo que no se quiera, no va a ser en la pechera Ya sabes que a mí me va Soy el mismito Me digo loco y me la juro Porque ya salí de muchas No confío ni en mi familia, te lo juro Al enconchado con el mazo Te lo entumo y lo dejo mirando oscuro Y en un muro para no andar en apuros Por Guerrero y Santa Mónica En Coahuila, el barri se puso turbio Varios locos que me traje a los del mundo Pero no te eché mentiras Cuando dije con la muerte era seguro Le mandamos de retorno a su boludo Lo vimos echando humo Y el blindado que mandaron ya no pudo Para aquellos que decían que era jugo Vomitaron todo el pedo Cuando les caímos como los zancudos Tirando balas se nos dio el anochecer Coca de ese recargué Primerizos me mandaban y pa' qué La dura sí que albergazo con la led Bien Ricardo iba albergazo Cuando los encandilé Soy mi propio enemigo Si me quiero defender Y soy ese que nadie quiere Pero aquí quieren tener Ando franco pero aquellos a mis seis Como decirte que no todo marcado de la piel De la bada de esa nunca se me acaba Mi nariz vive en Alaska Pura escarcha de la blanca No tengo pacto ni hago trampa Pero entre estos mismos dicen Verá que cuando de su patrulla baja Acato las órdenes, se arremangas Se va a ver como bengalas Ni trae calajuana, ya te la sabanas El wheel a la tres, la dos, la trae y el braia Y en la cuatro mil el chore Y el pelón la cinco mil que nunca falla Sí, así es, me van cuidando a mí Sobre ventana, gollo, saca el puto pinche Minimi, doble cincuenta y el negrío Un M, sesenta mil La cuna M, diecinueve Del que suena a tartarín Unos fuimos, pero otros no alcanzamos a venir Fue perico y pa' caeril Quien lograron abatir Dieron guerra, yo mi reno es por decir Al doble M ya descansa Está en un lado de Chapin Y aquí andamos sembrando el terror El Diego es su tambor Y este huerco un M, dieciséis del rafagón Si me visto me ven en mi Mustanzón Chingándome a un Viscón Si, pa' las estacas veinticuatro siete Sobre la labora por la derecha Es el huerío, Casper, Javi, la tortuga, el huero, Donas Y en Guerrero controlando bien machina Está el Maromas El H, y quedo, y quedo, y quedo La manda Ricky, pa'l comandante Ricky Controlando, otros estados METER LIMA, YA SABES, ES EL MACABÉLICO, DEL RECORD, DEL RECORD, DEL RECORD, DEL RECORD, Y UN CHAMELO, PAL CHOMA, PAL TUNTUN, PAL NENUFO, PAL TOLO, PAL LOMA, PAL RUFITO, PAL LOS CHUKI, PAL GUERO, PAL LOS QUE ESTÁN ENCERRADOS, PAL CHOPOR, PAL ESGAR, PAL GUARRO, A LA BLUJA, A LA BLUJA, A LA BLUJA.